Así ha quedado este vehículo. Su conductor, un joven de 20 años, de nacionalidad ecuatoriana y residente en Tinajo, falleció en el acto cuando conducía en dirección contraria por la autovía de Playa Onda en la LZ2, en el municipio de San Bartolomé. Colisionó frontalmente con otro coche en el que dos personas presentaron heridas de gravedad. Ya nos alertan de un accidente de tráfico aquí en la LZ2, de un coche que venía en dirección contraria, y se tocó con unos chicos, una pareja, y el que iba en dirección contraria falleció casi en el acto. Uno o dos kilómetros, y en el cambio de rasante, al no ver uno a otro, pues fue donde se produjo el choque mortal. El joven de 20 años circulaba por esta autovía en Playa Onda, la carretera LZ2, en dirección contraria, y chocaba con otro vehículo que estaba circulando en ese momento. Hasta el lugar se trasladó el SUC y solamente pudieron certificar su fallecimiento. El accidente ocurrió en la madrugada del sábado en el que el 112 recibió una llamada de alerta e informaban que se había producido una colisión frontal de dos coches. Activaron de inmediato los recursos de emergencias y hasta el lugar se trasladó el SUC y movilizó hasta tres ambulancias. El personal sociosanitario realizó la primera asistencia a los dos heridos, una mujer de 22 años y un varón de 26 años, que fueron evacuados al Hospital José Molina Orosa, en Arrecife, mientras los bomberos intervinieron para liberar el varón fallecido.